Muy bien, continuamos con Dinámica Informativa con este segundo bloque para llevarles a ustedes toda la información, todo lo que está sucediendo hoy lunes, inicio de semana. Muy bien, y nos vamos a trasladar hacia otro ámbito que también justamente se ve influenciado y perjudicado en realidad por esta fase 1 y por la cantidad de contagios que se empiezan a realizar, que es el ámbito religioso. Estamos en comunicación con Monseñor Jorge Lozano. Buenas noches. Monseñor, ¿cómo le va? José González los saluda. Buenas noches, ¿qué tal? José, un gusto poder conversar contigo y bueno, llegar a todas las familias que nos reciben. Exactamente, Monseñor. Hoy justamente se necesita más que nunca una palabra, un aliento de fe para poder sobrellevar estos momentos tan difíciles que se empiezan a vivir en la provincia, lo que no se habían realizado hasta el momento desde que comenzó la pandemia, básicamente desde marzo, desde 150 días, hoy San Juan vive el momento más difícil, que es el aumento de los casos positivos. Sí, porque bueno, después de las primeras semanas con un aislamiento más estricto, gradualmente habíamos comenzado a agregar actividades y tener una vida bastante aceptable en relación al resto de las provincias del país. Y ahora de golpe esto nos impacta de una manera importante a muchos en lo emocional, en lo sentimental, en cuestiones que teníamos planificadas y a los más pobres de una manera importante, porque implica volver a quedarse sin trabajo y tener dificultades importantes para poder llevar adelante la vida de la familia. Exactamente. Y ante esta fase 1, ¿cómo es el trabajo que se está realizando en las iglesias? Evidentemente no es un sector que sea esencial y que por lo tanto pueda permitir la apertura, pero ¿cómo se está trabajando en las iglesias en estos momentos? Nosotros tenemos los ejemplos cerrados, pero abiertos algunos servicios, como por ejemplo las celebraciones a través de algún canal de televisión, de la radio, del Facebook, de distintas redes sociales. Hemos multiplicado no solo las celebraciones de la misa, sino también encuentros, diálogos, charlas, conferencias. Y esto en cuanto a cómo llegar y acompañar en la fe, o aún quienes no son creyentes también en los estados de ánimo. Y a su vez hemos reforzado, estamos reforzando todo lo que hace a la ayuda solidaria. Así como les dije, que se han cerrado los templos, no se ha cerrado cáritas, ni hemos cerrado comedores o merenderos que dependen de nosotros. Al contrario, estos los hemos potenciado todavía un poco más. ¿Y cómo es justamente este protocolo para la ayuda solidaria y cáritas más específicamente en esta época de fase 1? Nosotros, bueno, después del primer anuncio del viernes pasado del gobernador, hemos vuelto a revisar los protocolos o normativas del decreto de necesidad de urgencia a nivel nacional, donde el jefe de gabinete había establecido la autorización para circular a los ministros de culto, para lo que es la atención particular, especialmente de enfermos y carenciados. Así que estuvimos en conversaciones hoy también con autoridades del gobierno de la provincia, para poder garantizar esto, por un lado, la posibilidad de asistencia espiritual a algún enfermo grave dentro de la zona de competencia de cada confesión religiosa, no solo de la iglesia católica, y también la posibilidad de circulación para las personas que lleven alimentos o que sean voluntarios en la elaboración de los alimentos que después son entregados. Lo que no tenemos o lo que hemos suspendido es que puedan almorzar o merendar en el mismo lugar, sino que lo entregamos ya hecho, pero cada uno trae su cacerola o algún recipiente como para retirar las porciones de acuerdo a la cantidad que son en el núcleo familiar. Claro, o sea, va a ser, continúa con forma de viandas, en todo caso las personas se acercan hacia estos comedores para retirar el alimento, pero ustedes también llevan hacia algunas personas que no pueden circular, digamos, no pueden salir de sus viviendas. Algunos que se han anotado en cáritas de sus parroquias y están imposibilitados de salir, bueno, hoy están prácticamente todos imposibilitados de circular, salvo los que van a hacer alguna compra de alimentos. En este sentido, si pueden salir a hacer compras, pueden también salir a retirar una ayuda de alimentos que ya hayan acordado en la cáritas de su parroquia y para las personas enfermas o ancianas que viven solas, también se les puede llevar el refuerzo alimentario a su domicilio. Bien. ¿Tienen iglesias que hayan sido aisladas en estos procedimientos de protocolo que se realizan en los diferentes barrios por algún caso positivo? ¿Tienen alguna iglesia? ¿Y cómo es, en todo caso, si eso llega a suceder en protocolo? ¿Cómo se está trabajando en esos casos? A mí me consta de una, la parroquia de La Merced, frente al edificio del municipio, porque han aislado del municipio de la capital, porque han aislado esas manzanas, así que allí coincidió que dentro de ese perímetro de aislamiento está la parroquia. Yo hablé con el párroco en un par de oportunidades y él está allí, como todos los vecinos, en su propia casa y atendiendo telefónicamente y celebra las misas con las intenciones que la gente le solicita, sea de modo telefónico o por correo electrónico. Después hay otra iglesia, el colegio parroquial, más bien, de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio Bancario, que no ha sido aislada, pero sí está una parte del colegio parroquial utilizándose como centro de operaciones para los hisopados y para la atención a la comunidad. Y de este modo tenemos distintas prácticas. También hubo una capilla de la parroquia de Fátima, que fue utilizada como centro de vacunación y prevención. Así que hay varios edificios religiosos que se están disponiendo para lo que haga falta en la atención a esta situación de emergencia sanitaria. Y de lo que yo recuerdo o lo que tengo noticia es de la parroquia de La Merced que ha quedado dentro de esta zona de no circulación. Bien. Y, Monseñor, ante esta posibilidad, obviamente, de los nuevos casos, ¿cómo se empieza a dar un mensaje quizás a las personas que, teniendo en cuenta que, como decía usted, habían ampliado la posibilidad de salir a trabajar, hoy tienen que ver rescindido nuevamente sus trabajos o la posibilidad de realizar un ingreso en su situación económica? Esto, en algún momento lo hablamos también de que habían incrementado en la fase 1, en el inicio de la pandemia, la ayuda o los requisitos hacia las iglesias para poder justamente recibir una ayuda. ¿Hoy empiezan a prepararse también para una situación similar? Sí, y estamos tratando de reforzar, por un lado, con la solidaridad desde la misma feligresía, donde les pedimos que, cuando salen a hacer las compras para el sustento de la propia familia, puedan acercar a la parroquia que les quede de paso algún alimento no perecedero para poder canalizarlo hacia las familias más necesitadas. A su vez, estamos en vínculo también con organizaciones sociales y con el Ministerio de Desarrollo Humano para hacer una especie de elenco de los comedores y merenderos en los distintos barrios y focalizar en aquellos lugares en los que todavía no hay ningún emprendimiento de este tipo para acercar y ponernos de acuerdo en alguna ayuda solidaria, porque puede suceder que en un barrio haya tres emprendimientos que dependen de la parroquia o de una organización social y algún otro emprendimiento familiar, y en el barrio vecino no hay nada. Entonces, en esto no solo hay que ayudar, sino también organizar la ayuda para hacerla de manera inteligente y eficaz, que llegue a los que más necesitan. Usted recién remarcaba que se están trabajando, se están dando celebraciones de misas o ayuda también por parte de los sacerdotes vía internet o redes sociales, depende justamente cómo así lo requieran. ¿Esto fue la experiencia que tuvieron en la primera parte de la fase 1? ¿Hoy directamente arrancar en esta nueva etapa con las redes sociales y fomentar esto? En la fase 1 era todo muy nuevo, salvo algunos que ya tenían experiencia de presencia en las redes sociales. Para la mayoría era una novedad empezar a organizarlo. Acá en la ciudad de San Juan, entre los sacerdotes se habían puesto de acuerdo en atender una línea telefónica, entonces quien quiere algún tipo de consulta, de consuelo espiritual o de consejo, puede llamar hoy a cualquiera de las parroquias. En la página web del arzobispado están los datos de las parroquias, los teléfonos, como para que si alguno quiere acceder pueda hacerlo. Prácticamente pocos habían suspendido lo que habían comenzado respecto de las celebraciones por Facebook o alguna otra red social, así que a los pocos que lo habían suspendido no les resultó difícil volver a implementarlo y a los que lo continuábamos implementando tuvimos oportunidad de volver a potenciar los encuentros que de hecho llegan a mucha gente en varias parroquias. En la catedral, por ejemplo, se mantuvo lo presencial y lo virtual y a veces eran 30 personas las que estaban dentro del templo y más de 200 los que se sumaban a través de alguna de las redes sociales. Entonces esto hacía ver que había gente o que era muy mayor o que tenían miedo de salir o que tenían alguna complicación de salud y que más allá de la prohibición o no de la circulación les venía bien y les sigue viniendo bien este tipo de participación. Exactamente. Y también justamente antes de que se decretara la fase 1 por parte del gobernador ¿habían comenzado a ordenarse tanto diáconos o sacerdotes también vía celebraciones a través de las redes sociales? ¿Esto va a continuar o cómo van a realizarse estas ordenaciones? Nosotros tuvimos una ordenación el 15 de agosto donde percibimos eso, de una cantidad de gente que pudo participar dentro del templo. Pusimos sillas distanciadas a dos metros una de la otra, tanto a los laterales como delante y detrás y el ingreso fue por inscripción, digamos. La gente ya había anotado y teníamos su teléfono, número de documento y lo transmitimos por redes sociales y así participaron más de 600 personas. Bien, perdimos un poco la comunicación con Monseñor Jorge Lozano y vamos a estar justamente retomando nuevamente la charla porque bueno, era interesante lo que comentaba cómo se habían realizado estos procedimientos todavía en fase 5 donde San Juan tenía la posibilidad de celebrar mises, en este caso de ordenar hacia los diáconos y lo habían hecho también a través de las redes sociales. Tenemos justamente, ya retomamos nuevamente la comunicación, Monseñor, ¿nos escucha ahora? Sí, perfectamente. Perfecto, entonces nos decía Monseñor, habían realizado esta ordenación a través de forma presencial y también a través de las redes sociales. Sí, y teníamos prevista para este sábado 22 de agosto otra celebración y para el próximo viernes 28, pero nos pareció más prudente suspenderlas por el momento y esperar a que las situaciones se puedan, no sé si volver a lo que teníamos hace una semana, pero por lo menos que no sea un riesgo de ocasión de encuentro, contagio, así que en esto estamos ahora a la espera de fijar nuevas fechas, pudimos hacer una y nos quedan cinco por delante. Bien, ¿estos son todos diáconos, algunos de sacerdotes también? No, son todos diáconos, tres de ellos seminaristas, que si Dios quiere el año que viene serán ordenados sacerdotes, y otros tres que son laicos, varones, casados, con familia, que son para el diaconado de manera permanente. Bien, perfecto. Ya por último, Monseñor, para finalizar, un mensaje hacia los sanjuaninos. ¿Qué nos están viendo a través justamente de la pantalla de Canal 35, para poder sobrellevar estas primeras semanas que recién comienzan de la fase 1, pero lo que todavía falta para sobrepasar este virus que tantas dificultades nos ha traído? En tiempos de incertidumbre, como este que estamos atravesando, es muy importante aferrarse a las certezas. Y dentro de esas certezas tenemos algunas vinculadas a la fe y otras vinculadas a la experiencia familiar. De las vinculadas a la fe es saber que Dios no nos ama, Dios nos ama, que no nos abandona, que Él está siempre cerca de nosotros. Y las vinculadas a la experiencia familiar son los amigos, los afectos, que aunque no nos podamos encontrar ahora en una casa, compartir una mesa, podemos llamarnos por teléfono, alentarnos, escucharnos, poner el hombro a aquella persona que esté por una situación de mayor tristeza, como para alentarle en el camino de la vida. Bien. Bueno, entonces le agradecemos, entonces, Monseñor, por estas palabras y por este mensaje también a los sanjuaninos. Muy buenas noches. Buenas noches y que Dios les bendiga. Gracias por el llamado. Muy bien. Allí pasaba Monseñor Jorge Lozano en un momento importante.